Brillemos unidos Hablar del más allá Pues siempre va a haber diferentes Interpretaciones Opiniones Y todo esto va a variar De acuerdo a la cultura La época Y sobre todo Siempre va a haber Esa opinión De cada persona Pero algo que sí debe de ir Más allá de cualquier opinión Puede ser ortodoxa Dogmas Credos Pero lo que va Más allá de todo esto Es precisamente La experiencia Cuando tú vives algo De manera directa Tu experiencia Tu experiencia se convierte En tu verdad Y es por eso que es tan importante Que cada persona puede experimentar La espiritualidad Esa conexión directa con Dios Pero cuando estamos hablando Del tema del más allá Sí También hay experiencias También hay información De experiencias Documentadas Vamos a ver ¿Qué dice la mística hebrea ¿Sí? Acerca del más allá ¿Qué dice la mística hebrea Sobre las almas desencarnadas? Las almas Que han pasado al otro lado A la otra dimensión ¿Qué dice la mística hebrea? ¿Sí? La Kabbalah Lo escucharemos Frases importantes Sobre este tema Del doctor Mario Sáenz Soy tu amigo Ernesto Rosas Transmitiendo desde México Para todas las naciones Al infinito Y más allá Bienvenido A nuestro podcast Brillemos unidos Abróchate el cinturón Porque Comenzamos Hola queridos amigos ¿Cómo están? Soy Ernesto Rosas Saludándoles desde aquí Desde México Para todas las naciones Al infinito Y más allá Es un placer Poder estar en otro episodio Más De los podcasts ¿Sí? Y de veras que A mí me encanta Lo disfruto mucho El estar con ustedes A través de este medio De los podcasts Pues Las dos me gustan Videos Y los audios A través de los podcasts Me gustan Pero Sobre todo el podcast Lo disfruto mucho también Recuerden que tenemos Dos programas Tenemos El programa de Brillemos unidos Así nos puedes buscar Y el otro programa Se llama precisamente Más presente Más conectado Entonces reitero Brillemos unidos Y el otro es Más presente Más conectado Ambos programas Los vas a encontrar En Evox En Apple Podcast En Amazon Music Y Spotify Y en otras Plataformas Que a veces ya La verdad No sé en dónde Más andan Nuestros podcasts Pero en estos cuatro Básicos Los más conocidos Reitero Reitero Que es Evox Apple Podcast Amazon Music Y Spotify Suscríbete En el que más Te guste También quiero aprovechar Para dar las gracias A todas aquellas personas Que de alguna manera Nos están apoyando Con un donativo Para que nosotros Sigamos haciendo Investigaciones Sigamos Haciendo más podcasts Más videos En YouTube En YouTube En cuentas Como Ernesto Rosas Agregando más material Al blog Los cursos Que están en línea Que son gratuitos El 90% De los cursos En línea Son gratuitos Y pues bueno Agradecemos A estas personas Que amablemente Nos apoyan Con un donativo Cada mes Todas estas personas Que nos apoyan Pues por supuesto Que los cursos Y las series Que yo doy De manera exclusiva Pues todas las personas Que me apoyan Ellos tienen acceso A todo este material Que estamos dando Cada mes A los apuntes A materiales exclusivos De recursos De videos De libros En fin Lo doy Ahora sí Que en primera instancia A todos nuestros Patrocinadores Le llamo patrocinadores Porque con su donativo Nos están apoyando Para seguir haciendo Esta noble labor De poner un granito De arena Para ayudar A nuestra humanidad A que brille más ¿Sí? No estamos fomentando Ninguna religión Realmente estamos Enfocados En esa espiritualidad En esa conexión Directa con Dios Con el Creador Como tú le puedas Llamar ¿Sí? Y estamos Aportando Recursos Materiales Que te puedan Ayudar A brillar más Que te puedan Ayudar A mejorar Tu propia versión Entonces Gracias 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 A todas esas personas Benditas personas Que También con esfuerzo Están Apoyándonos A nosotros ¿Sí? A esta labor Que estamos haciendo Y pues Estamos Con estos dos programas En podcast Y en YouTube Y en Facebook Tenemos dos También Que se llama Ernesto Rosas Punto MX Repito Ernesto Rosas Punto MX Ese es uno De los programas Que tenemos En Facebook Pero en este En esta fanpage Solamente hablamos De espiritualidad Pero también Tenemos Otro Que se llama Amor Por la verdad ¿Sí? Puedes buscar Amor Por la verdad O también puedes buscar Ministerio 710 De alguna manera Va a aparecer Con esos nombres Amigos 710 Pero El nombre oficial Se llama Amor Por la verdad Todo junto Ahí estamos Y ahí compartimos Todo lo que tenga que ver Con la Biblia ¿Sí? Lo que menciona La Biblia Acerca de espiritualidad Lo que menciona La Biblia En otras áreas Es decir Que ese fanpage Está exclusivamente Enfocado A la Biblia A la historia Que está relacionado Con la Biblia Entonces Ahí puedes tú Seguirnos Entonces Amor Por la verdad Lo que está relacionado Con la Biblia Y Ernesto Rosas Punto MX Todo lo relacionado Con la espiritualidad Pues bien Después de esta Introducción Pues vamos a pasar A escuchar Precisamente Los comentarios Importantes Del doctor Mario Saban Que tiene seis doctorados Pueden buscarlo Así en Google Mario Saban Van a encontrar Su escuela De Kabbalah Van a encontrar Sus libros O sea Es un personaje Que ha estudiado Bastante Y pues bueno En estas capsulitas De comentarios Acerca del alma De como también El alma Lo que pasa Que es lo que sucede Cuando pasa Al otro lado A la dimensión espiritual O la dimensión cuántica Y precisamente Y precisamente el más allá Que es lo que dice El judaísmo místico O el misticismo hebreo Pongan atención Tomen notas Y como repito Este punto Mario Saban El doctor Mario Saban Lo pueden ustedes Buscar en Google Y encontrar Muchísima información Acerca de este personaje Pues sin más Comenzamos Lo que a mi modo de ver Queda claro Por mi experiencia De tantos años En la Kabbalah Es que La vida del otro lado Es una evidencia empírica Es decir Las almas del otro lado En otro tiempo y espacio Como decía Moisés Cordovero El gran kabbalista De esa fed Las almas del otro lado Se comunican con nosotros Tienen información El pasado y el presente De futuro Se mezclan del otro lado Por lo tanto No se puede ver Tanto para atrás Como para adelante Nosotros no Porque con la materia Estamos en una linealidad Del tiempo Pero ahí del otro lado La energía no tiene La linealidad del tiempo Que tenemos nosotros Entonces hay otra percepción Del tiempo Seguimos descubriendo ideas De kabbalistas Del siglo XIII De la España medieval Que ya anticipan Ideas del siglo XXI En inteligencia artificial Es decir Hay algo muy poderoso A donde llegaron Estos místicos Pero lo que uno Ha hecho con su vida Con su alma Con su proyecto Esto es una inversión Para la eternidad Y creo que estamos Todos en este camino Y cada vez hay más fuerza En este camino Este es un camino De comprensión Donde nos queda claro Que la materia Es instrumento Al servicio del alma Mira Yo nací ya Queda claro En una familia No de todos estudiosos Pero sí Donde el estudio Era una columna vertebral Es decir Había un sentido De búsqueda Muy grande Yo recuerdo A mi abuelo Paterno Que él se sentaba Permanentemente Con libros A estudiar Mi padre También fue No quizás Como mi abuelo En el sentido del estudio Pero siempre muy curioso Mi madre También Es decir Que yo viví En un ambiente Yo te diría Muy intelectual Mi madre Siempre debatiendo Lo que sucedía A nivel de política internacional En los periódicos Con lo cual Yo a los 10 o 11 años Escuchaba de política internacional De religión Con mi abuelo Así que era Era muy difícil Digamos No salir Lo que ha salido De ese ambiente Pero Claro Lo que me preocupaba Realmente Es de que iba a trabajar Porque La gran El gran lema De mi familia Era O estudias O trabajas Y entonces Como yo No quería ir Al negocio De mis padres Estudiaba Pero lo que más Me preocupaba A lo largo de mi vida Es Luego de estudiar De que Que es lo que va a ser De mi vida Porque En algún momento Tendré que trabajar Y al final Fíjate que curioso Que trabajo De estudiar Porque Finalmente El estudio Lo he convertido Lo he convertido En mi trabajo Ahora Es también curioso Las etapas De estudio Que he tenido Porque he tenido He sido He sido muy Autodidacta He sido muy Autodidacta Y tiene etapas Yo era muy Racionalista Cuando de joven Todos los jóvenes Somos un poco Racionalistas Y extremistas En general Queremos como Cambiar el mundo De un día Para otro Y me dediqué Siempre a la historia Y no al pensamiento Yo empiezo Con el pensamiento Quizás más tarde Ya te diría Cuando ya tenía Treinta años Siempre me interesó Mucho la historia Pero llegó un momento Que la historia Quedó trunca Para mí Porque eran solamente Acontecimientos Yo quería encontrar Qué sentido Tenían los acontecimientos Y al final Terminas En el sentido Del universo Y de la vida humana Y ahí es donde Me aparece la cabalá Es decir Queda claro Que cuando entro En la cabalá Digo Bueno Estoy ante las preguntas Nunca respondidas Y que quizás No tendremos nunca La respuesta Pero En un camino Infinito Yo creo que es ahí Donde yo Me siento más a gusto Todas las demás disciplinas Las encuentro En cierto modo Limitadas Todo lo que yo he Investigado Lo encuentro limitado Y que puedo llegar Como a cierto Límite mental Por lo menos En mi capacidad mental En cambio En la mística Lo que veo Es que los místicos A lo largo de la historia Han realizado Esfuerzos Con el lenguaje Para tratar De forzar El lenguaje Para entrar En los campos Invisibles De la realidad Yo te diría Que hicieron física cuántica Antes de que los físicos Se dieran cuenta De que existía Algo más Que la materia Y creo que los místicos Percibieron Una realidad Que ahora La estamos comprendiendo Muchos siglos después La estamos comprendiendo Y por ese motivo El camino De la mística judía La cabalá Me apasionó Y hizo que yo ya No pudiera Salir de ahí Que es curioso ¿No? Porque Por una parte No sales de ahí Pero infinitamente Sales a todas partes Es como una paradoja ¿No? Sí, sí Mi familia Se fue Primero al Imperio Otomano En 1492 Cuando los reyes católicos Nos invitaron A salir Y bueno Los que se quedaron aquí Sufrieron la Inquisición Pero aquellos Antepasados míos Que se fueron Se fueron al Imperio Otomano Y de hecho Mi padre nació en Esmirna Mi padre nació en Turquía Y en la década del 50 Del siglo pasado Se trasladaron a Buenos Aires Quiere decir que yo Tanto por mi madre Como por mi padre Desciendo de judíos Españoles expulsados Tengo Antepasados en Zaragoza En Toledo En Gerona Prácticamente te diría Que de toda la geografía De toda la geografía española De hecho Cuando yo llegué a España Dado todo el problema De las autonomías Me di cuenta Que era el único español Porque era el único Que unía A todas las autonomías En mis antepasados Mira, la Kabbalah Es el conocimiento Oculto Y profundo Podríamos decir Del universo Y del alma Basados en una Interpretación esotérica De la Torah En una interpretación Esotérica De la Biblia Yo Llevo a la conclusión Después de muchos años Al principio Yo no tenía Esta conclusión Pero con el tiempo Me doy cuenta De que los místicos Lo que hicieron Es prácticamente Tomar a la Torah Como excusa Para sus investigaciones Es decir Hay una parte De realidad En la investigación Esotérica De la Biblia Y hay Luego la interpretación Con la cual Los místicos Construyen Lo que están Descubriendo Hay como dos partes En la mística hebrea Hay una parte Donde sí Hay un arraigambre En el texto bíblico Pero no es un arraigambre Interpretativa Inicial Sino que es Una búsqueda En el texto bíblico De la estructura Gramatical Porque tú sabes Que el hebreo Es un idioma Donde Hay un conjunto De sentidos Es decir Hay por ejemplo Quince palabras Que provienen De el mismo origen Y tienen el mismo sentido Suceden todos los idiomas Pero en hebreo Es como mucho más matemático Más aritmético Esto Entonces Hay una palabra Que si le das vuelta A las letras Y no por juego Sino por un juego Por una estructura Gramatical Del propio idioma Tú llegas A comprender El sentido Positivo Y negativo De esa energía Es decir Es como que El idioma Te explica Un tipo de energía Y luego Trabajándola gramaticalmente Te das cuenta De que habla Tanto de lo positivo Y de lo negativo De esa energía Entonces Claro El idioma hebreo Tiene un componente A nivel filológico A nivel gramatical Que tiene que ver Con Ya te diría Prácticamente La comprensión física Del universo Es decir A través de la filología Llegas a la física Eso es un tema Muy interesante Del hebreo Entonces ¿Qué descubren Los cabalistas? Los cabalistas descubren De que En el texto bíblico Se esconden Secretos Reales No inventados Por ellos Secretos En la gramática Del posicionamiento De la energía Y a partir de ahí Ahí comienza Lo que yo digo Toman como excusa Ya Esas Conclusiones Reales Que sacan Del texto bíblico A nivel esotérico Y lo llevan A interpretaciones Más profundas Entonces La cabala Te diría Que es un corpus Todavía No estudiado Por completo Esto hay que decirlo Porque yo creo Que la gente Creerá que son Dos o tres libros Son muchos miles De manuscritos En hebreo Que aún todavía No hemos podido Leer en su totalidad Que yo no conozco Alguien En esta vida física Que haya podido leerlos Pienso que es un trabajo De equipo El que se debe hacer Creo que todavía Falta hacer ese trabajo Seguimos descubriendo Secretos Seguimos descubriendo Ideas De cabalistas Del siglo XIII De la España medieval Que ya anticipan Ideas del siglo XXI En inteligencia artificial Es decir Hay algo muy poderoso A donde llegaron Estos místicos Estos místicos Fueron científicos Con métodos propios Pero científicos A destiempo Donde todavía La ciencia Metodológicamente No se había estructurado Como en el siglo XVIII Pero científicos Intuitivos De la realidad Entonces Estos científicos Que escribieron Tanto material Nos han legado Una cantidad De material Tan espectacular Que uno Estudia Y estudia Y estudia Y llega A un punto Donde Tiene que saber Que en esta vida física Le es imposible Lograr La comprensión global De todas las fuentes De la cabalá Es decir Una persona que entra En la cabalá Lo primero que hay que Advertirle Es que se va a encontrar Con un conocimiento Del cual No se tiene que sentir Impotente Por no llegar A la comprensión global Porque Seguimos descubriendo Manuscritos Seguimos descubriendo Interpretaciones Y nos damos cuenta De todo lo que Nos falta saber Por lo tanto Realmente Yo te diría Cuando a alguien Se le denomina Kabbalista Yo Temo Que estamos cometiendo Un error Creo que el concepto Hebreo Tendría que ser Talmid haham Que quiere decir Aprendiz de sabio Porque realmente La cabalá Te sitúa En tu situación De aprendiz real Es decir Nadie en cabalá Se puede sentir maestro Es difícil Si alguien Dice Soy maestro de cabalá A mi modo de ver Comete un error Comete un error Porque por más que sepa Y enseña la cabalá Siempre la información Te supera A tal nivel Que siempre Crea una especie De humildad estructural En la persona No una humildad Desde el punto de vista moral Donde tú trabajas La humildad Sino En ese reconocimiento De la infinitud De las fuentes Te encuentras Con la humildad Frente al infinito Y Los cabalistas Te lo marcan Porque indudablemente A los niveles Que llegaron Te marcan Lo poco Que podemos percibir De la realidad Totalmente Totalmente Nosotros lo estudiamos Esto en la cabalá Hay una dimensión especial Dentro del árbol de la vida En las diez dimensiones Que es la dimensión de Od Que es la dimensión del lenguaje Como creador de la realidad Lo que tú Te digas A ti mismo Porque al final Fíjate Nosotros Ya quizás Yendo hacia la psicología Y no tanto a la mística Somos sujetos narrados Que Nosotros Creamos nuestra historia La interpretación Nuestra biografía No es objetiva Está interpretada Permanentemente Entonces Nosotros estamos Permanentemente Interpretándonos Y cada vez Que nos interpretamos Nos estamos Construyendo Y hay cabalistas Franceses A principios de este siglo Que llegaron A la conclusión Que lo que hace La cabalá Es una biohermenéutica En el sentido De que Cuando interpretas Automáticamente Estás cambiando A nivel celular Hay un componente Celular Que te cambia Los cambios Se producen Porque Los pensamientos Perforan La realidad De la energía Es decir Los pensamientos Llaman A la energía Cosmogónica A que se inserte Dentro de tu realidad Por lo tanto Cada vez que uno Piensa y dice Es decir Cada vez que uno Habla Pero además Ese lenguaje A través de la escritura O a través del oral Está entrando en ti El alma Cuando decodifica Está de alguna manera Teniendo un alimento Transformador Es una metamorfosis Por lo tanto Un aumento De nivel de conciencia Es una energía real Que entra A través de la palabra Que se manifiesta En tu interior Y que vuelve a salir Es decir Somos un sujeto De revelación A nivel de alma Permanente Donde las energías Reales Que operan En el exterior Entran en nosotros Y nosotros La decodificamos Cambiando nuestro nivel De percepción Esto en Kabbalah Se llama El aumento De la vasija El aumento De la vasija Es cuando la energía Del exterior Ingresa Mi alma La metaboliza Y al metabolizarla Estoy creando Mi propia realidad De alma Es decir Yo Con mi pensamiento Y con mi lenguaje Estoy de alguna manera Podríamos decir Casi informáticamente Creando mi sistema operativo Es decir Yo A mí mismo Con las energías Que capto De la realidad Estoy haciendo Crecer al alma Tengo la intención De hacerla crecer Entonces Hay una voluntad Por parte del alma De utilizar el lenguaje Para que ese lenguaje Perfore la realidad Cree Vacíos A partir de las preguntas Muchas veces O a partir del dolor Vacíos De contradicciones De paradojas De incomprensiones Donde estos son Los puntos claves Es decir Nuestras preguntas Nuestras contradicciones Nuestras paradojas Y lo que no se puede resolver Es el punto Más fuerte Que tenemos Es decir Lamentablemente La gente Siente la realidad Exactamente inversa Cuando tiene una paradoja Una contradicción Es como que se rompe La cabeza Para intentar resolverla Y desde el punto De vista de la mística Lo que hacemos es Quedarnos abiertos A esa contradicción Mirar esa contradicción A ocultar Esa contradicción Meternos ahí No con el sentido A resolverla Sino con el sentido De que deje abierto A ese vacío Por el que va a entrar Información Cada contradicción Cada paradoja Cada golpe del mal Cada obstáculo Cada pregunta Es una invocación A que el vacío Me conecte Con la realidad De la energía Del universo Hay dos extremos Que para mí Hay que tener cuidado Con ambos Por una parte Lo que ya en Grecia Eran los sofistas El lenguaje Que llenaba El vacío Pero del propio Lenguaje Sin contenido Era el problema De Sócrates Con los sofistas Que Sócrates Como venía del sofismo Sabía muy bien Como los sofistas Operaban Entonces Puedes tener Un lenguaje vacío Que opere En toda la realidad Como el marketing Que vivimos En nuestra sociedad actual Que todo lo tapa Es una hiperactividad Muda Que hace ruido Pero muda Ese sería un extremo Y por el otro lado El ocioso El perezoso El que se rinde Frente a la posibilidad Del sonido trascendente Y que entiende El vacío Como un absurdo Como el pesimismo El existencialismo Si Orán Por ejemplo Que llega al absurdo De la existencia Entonces tienes Por un lado Ruido De la hiperactividad Que es un ruido Edonista Que no te lleva A ninguna parte Donde no hay trascendencia Y por el otro lado El vacío Donde no hay sonido Porque todo sonido Es considerado ruido Y te lleva Al absurdo De la existencia Y en la línea media Se ubica la Kábala Tratando de formar La melodía Es decir No hagamos ruido Pero entendamos Que el vacío Tiene sentido Es decir No que el vacío Es un absurdo Como si Orán Ni que el ruido Nos tape A través de la hiperactividad Entonces El hiperactivo No consciente Es un extremo Del perezoso Y puedes ver a los dos Vas a la calle Y ves al perezoso Ahí Que no sabe Qué hacer con su vida Y también ves al hiperactivo Que tampoco sabe Qué hacer con su vida Pero le imprime Hiperactividad Para tapar el vacío Por lo tanto Crear una melodía Ser un Bach Un Beethoven Es muy difícil En general O te vence la pereza O te vence La hiperactividad No trascendente Entonces Bueno Por ahí vamos Por ahí va la Kábala Tratando De mirar Cómo opera La realidad Cómo las energías Se van situando Y tratar de hacer De la vida La mejor melodía posible Al final La vida de una persona Es eso ¿Cuál es la partitura Que tú vas a dejar? Yo muchas veces Pienso En mi partitura Y decir Bueno Yo quiero dejar Esta partitura Y Cada uno dejó A mí las partituras De Bach Yo no sé No sé quién puede Quién puede superar esto ¿No? Para mí Y en un momento Que estoy en tal nivel En un universo superior Que trato de buscar Otros Otros músicos Que también También son muy buenos Pero a veces tú dices Ese éxtasis Que hace que yo pueda sentir La energía Porque fíjate ¿No? Tomando el caso de Bach A Bach se lo llama Desde la Academia De Matemáticas De Ciencias De Berlín Y se lo llama Porque su música Es una música matemática Y fíjate Un tema Muy muy Secreto Aquí lo Creo que lo publicó El acantilado Si no recuerdo mal Lo debo tener En mi biblioteca El libro Hace muchos años Lo leí Que el grupo Que inició La Academia De Matemáticas En Rusia Fue el grupo Que se llamaba Los Adoradores Del Nombre de Dios Y era un grupo Místico Quiere decir La Academia De Ciencias La Academia De Matemáticas De San Petersburgo Comenzó Con el grupo De los Adoradores Del Nombre de Dios Y tú dices Pero ¿Qué está pasando Aquí? Algo Me pierdo ¿Cómo puede ser Que los místicos Rusos Ortodoxos Llegaron A fundar Los Adoradores Del Nombre de Dios Y a partir de ahí Llegaron A la Matemática Y porque lo que El místico Pudo prever Siglos A nivel Intuitivo Es la Interrelación Completa De la realidad Es decir No las disciplinas Divididas Como nuestra Sociedad Occidental Ha organizado Que las organizó Bien Porque yo creo Que la división De funciones Del liberalismo Económico No fue mal Pero digo Que esa no es La realidad Es decir Lo utilitario No puede vencer La realidad Que en su fundamento Es una realidad Totalmente unificada Entonces Yo creo que en Europa En un momento Hubo un hombre Muy influenciado Por la Kabbalah Pero muy influenciado Por la Kabbalah Que fue Leibniz Que englobó A la sabiduría Para mí El último sabio Que hemos tenido Y luego Descartes Y quedó claro Que Descartes Fue el que ganó La batalla Ideológica De Occidente En los últimos Tres siglos Pero la ganó En el sentido Utilitario No en el sentido Profundo En el sentido De que el racionalismo Era una herramienta Que se necesitaba Para combatir Las supersticiones Medievales Pero luego De que el racionalismo Barrió la superstición Medieval Nos quedamos Con la ciencia Del medioevo Porque el medioevo No solamente Tuvo superstición Es decir Después de la revolución Francesa El racionalismo Clásico Liquidó Toda la edad media Acusándola De supersticiosa Por completo Pero en la edad media Se desarrolló Una ciencia Mística Intuitiva Entonces Hay que agradecerle Al racionalismo Que barrió La superstición Al servicio De la espiritualidad Barrió La religión Como estructura De poder Para Probablemente Llevarnos un poco A la nada Pero a partir De que el alma Pueda Revelarse Sin componentes Supersticiosos O sin componentes Religiosos Y creo que En el siglo XXI Estamos ante una Espiritualidad Muy interesante Porque el Contragolpe espiritual Viene del mundo Laico Es decir Son los laicos Los que dicen Somos seres Espirituales Y nos oponemos A lo religioso Que de alguna manera Lo religioso Nos tapa Y volvemos Fíjate Veinte siglos Después A la famosa Parábola de Jesús Del fariseo Y el publicano Porque al final El fariseo Que era el religioso Es el que demuestra Que cumple Con el ceremonial Y el publicano Es el que demuestra Que en su Autoconocimiento Personal Cuán imperfecto Es y cuánto Puede crecer Y por lo tanto Es el que más Se acerca La realidad Del alma Porque sabe Todo lo que Puede crecer No tiene La soberbia Del que ya Creció Y el siglo XXI Se plantea Como un siglo Místico En el sentido De que Hay un despertar A nivel De conciencia Global De todos los Países Y de todos Los pueblos Agotados De la deshonestidad Política Y religiosa Hay un agotamiento Hay un agotamiento De las almas Hay un agotamiento De la gente A la mentira Y ese agotamiento No es ideológico Por suerte Ninguna ideología Al contrario Las ideologías Nos han mentido A todos Con lo cual Las ideologías Han sido Los reemplazos Modernos De las antiguas Teologías Entonces En este momento El alma Que ha despertado Sospecha De todo El entramado De poder Y creo que Estamos ante Una situación Muy interesante Muy interesante El primer ejemplo Es mi padre Que durante años Mantuvo No en secreto Pero mantuvo Como en silencio Una experiencia Y que resultó Ser una experiencia Cercana Digamos Bueno Una experiencia De muerte Él era joven Él pensó Que lo había soñado Pero siempre Quedó convencido De que él nunca Lo soñó Sino que realmente Lo vivió A esta experiencia Y sucedió Que tenía Veinticinco Veintiséis años Yo ya tenía Tenía uno o dos años Había sido operada Apendicitis Y En un momento Él ve Que está flotando Él sale Como del cuerpo Y se ve flotando Arriba de la cama De operaciones Y ven Cuando lo están operando Y hay momentos Donde su Él siente Que su alma Que está flotando Arriba de la habitación Entra al cuerpo Y siente Que se aprisionan El cuerpo Y su deseo Es salir del cuerpo Entonces siempre Me dijo Que si eso es la muerte La gente No quiere volver al cuerpo Porque él sintió Que lo metían Otra vez Como en un envase Digamos A presión Cada vez Esta era la sensación Que él manifestaba Mi padre Lo mantuvo Esto durante años En secreto Hasta que un día Hablando con mi tío Estamos hablando Casi veinte años Después De este suceso En esta operación Mi tío Le dice Sabes que cuando Salió el médico Dijo Casi Su hermano Se nos va En un momento Tuvo un paro cardíaco Y él A mi padre No le dijo nada A mi tío Como para no asustarlo Y mi padre Y mi padre Cargó Entonces ahí Sí fue cuando Pudo unir Esta experiencia De lo que le había sucedido Con ese paro cardíaco Y siempre mi padre Me dice Si eso es la muerte Hay que tener mucha tranquilidad Porque es muy bonita No hay que tenerle No hay que tenerle miedo Y luego La segunda Que es una experiencia También increíble Fue hace muchos años Una mujer Fue un caso sonado En Argentina De la hija De un banquero Donde había estado en coma Esta mujer entró en coma Por un accidente de tránsito Y ya Desde el punto de vista médico Los médicos dijeron Que no podían hacer nada Que si la desenchufaban Ya moría Y claro Nadie sabía Porque se iba a mantener En una especie De estado vegetal Y a este banquero Le dijeron Mire La única forma Que tenemos Es llamar A uno de los grandes Cabalistas de Israel Que vive en Jerusalén Que se llama Isaac Kaduri Y este banquero Dijo Yo a ver Lo que me pida este hombre Yo voy a pagar Porque es mi hija A mí no me interesa Y entonces Habló Con él O con el secretario Él ya casi no hablaba Porque a los noventa y pico de años Entró en un silencio Prácticamente total Y Entonces Kaduri Le dijo Que él piense Una cifra De alguna manera Que estaría dispuesto Digamos A pagar Por la hija Pero que no se la dijera Que solamente Pensara A una cifra Y entonces Él la pensó Y entonces Ahí Kaduri le dijo Bueno Lo que usted pensó Se lo tiene que donar A los pobres Yo no quiero cobrar nada Porque si cobro algo Esto que voy a hacer No va a salir Porque esto tiene que ser Totalmente limpio Del tema material Solo lo que usted pensó Tiene que tener el compromiso De dárselo a los pobres Y ahí Y ahí Kaduri viajó En la década del noventa Yo no me acuerdo Cuándo fue exactamente esto Noventa Noventa y uno Kaduri murió con ciento Cuatro años En el dos mil seis Quiere decir Que él tuvo que haber viajado Con casi noventa y pico de años En un vuelo De trece horas Yo no sé Cómo trajeron a este hombre A Buenos Aires Me acuerdo Que la coincidencia Fue que A la sinagoga Donde lo invitaron Y yo participé Del evento Era yo Muy joven En ese momento Y lo que sí recuerdo Que me impactó El primer impacto Que tuve De Isaac Kaduri Fue que cuando entró A la sinagoga Había clérigos Popes ortodoxos Católicos Ortodoxos griegos Gente del mundo islámico Es decir En el nivel espiritual Que tenía Kaduri Ya no era estrictamente Dentro del judaísmo Sino que Era una persona Que estaba Venerada Por todos los sabios De todas las religiones Y todos le vinieron a dar Su Y realmente Me llamó la atención Porque mientras caminaba Kaduri Con pasos muy pequeños Tardó mucho En llegar al atrio La gente se iba Como arrodillando Digamos Ante Kaduri Y eso a mí Siempre me llamó La atención Cuando llegó al atrio No habló Hizo una bendición Así muy pequeña Y después volvió Volvió a salir Lo que cuentan Porque fíjate Lo que pasó Yo después de esto No supe nada Durante mucho tiempo Y al año Y al año A los pocos meses Estaba en un cumpleaños Y me encuentro Con una mujer Que estábamos hablando Ahí La gente estaba hablando Y esta mujer Y esta mujer dijo Yo soy la hija del banquero Y estaba ahí viva Al lado mío Entonces Le pregunté Pero ¿Qué pasó aquí? Le digo Perdón ¿No? Porque claro Todo el mundo La considerábamos Nadie Y bueno Además Con ese tipo De meditaciones Y la cuestión Es que Cuando salió Kaduri Dijo Que la desconecten A los tres días Porque a los tres días Se levantará Imagínate La responsabilidad De esto Porque desconectarla Médicamente Era Que muriera Bueno La desconectaron Sobrevivió La tenía a lado mío En ese cumpleaños Que soy Consciente De que sobrevivió Pero lo Que me impresiona Más allá De Kaduri Son los mantras Meditativos De Sharabi Porque luego Me di cuenta Que en esos mantras Está la cábala Más alta Digamos Es decir Los mantras Meditativos Con los nombres De Dios Yo los puedo Considerar El nivel Más elevado De Intromisión Del alma En las energías Del cosmos Es decir Si Si esos mantras Con el tipo De lenguaje Perforan La realidad Tienen que tener Una perforación De la realidad Mucho más brutal Que lo que nosotros Podemos suponer Porque a mí Me ha sucedido Y te digo algo No son libros Que yo Prácticamente Los abra Si no Cada tres o cuatro meses Porque me dan Mucho respeto Es decir Puedo estar haciendo Muchísimo Puedo estar estudiando Muchos libros Pero esos libros Prácticamente No los abro Los investigo poco Porque cuando yo Intenté investigarlos Me di cuenta De que se abrían Portales de información Con experiencias Muy fuertes Y que lo mejor Es bloquearlas Porque ya un momento Que no se puede vivir Tampoco con una experiencia Permanente del otro lado Si no es imposible Vivir en la realidad De la materia Pero si te puedo asegurar Por mi experiencia Personal De poder haber visto Almas Haber oído Almas Haber oído Cuestiones del futuro Y toda mi experiencia Personal Con lo cual Yo te diría Que no es Una creencia Esto es una experiencia Una creencia Es creer en algo Bueno Que la gente Puede creer en Buda Puede creer en lo que quiera Pero de lo que Estamos hablando En la Kábala Es experiencia No creencia No creo Que alguien me pueda hablar Yo he oído Que alguien me habló He oído Una información He transmitido La información A la familia Y esa información Se correspondía Con un evento futuro Entonces Esto es Una realidad Científicamente Seguramente En algún momento Se podrá demostrar De que esto Cómo opera Pero lo curioso Es que tantos siglos atrás Los kabbalistas Pudieron intuitivamente Ver la operatoria De esto Que nosotros Estamos como Investigando Científicamente Cuáles serían Las pruebas Por las cuales Se da esto Lo que A mi modo Queda claro Por mi experiencia De tantos años En la cabala Es que la vida Del otro lado Es una evidencia Empírica Es decir Las almas Del otro lado En otro tiempo Y espacio Como decía Moisés Cordovero El gran cabalista El gran cabalista De esa fed Las almas Del otro lado Se comunican Con nosotros Tienen información El pasado Y el presente De futuro Se mezclan Del otro lado Por lo tanto Se puede ver Tanto para atrás Como para adelante Nosotros no Porque con la materia Estamos en una linealidad Del tiempo Pero ahí Del otro lado La energía No tiene La linealidad Del tiempo Que tenemos nosotros Entonces Hay otra percepción Del tiempo Y por lo tanto Vuelvo a reiterarte No es un tema de creencias Es un tema de experiencia Mira Cada alma Tiene su camino Es decir Que yo he tenido Alumnos Que han probado La ayahuasca Han probado El bufo alvarius El único problema Que yo le veo Yo no he probado Estas sustancias En la cábala Hay una tradición Que se llama El pan de la vergüenza El pan de la vergüenza Es lo que no has alcanzado Por mérito Lo que no has alcanzado Por esfuerzo Y que lo puedes alcanzar De una manera Mucho más rápida Es como un atajo En cierto modo Los atajos No están mal Si después Uno no vuelve Al camino Y entiende Ese atajo Cómo le sirve Y cómo está integrado Yo he tenido Alumnos Que han probado Estas sustancias Y han tenido Una expansión Increíble De su nivel De conciencia Y les ha hecho Muy bien Y hay alumnos Que no pudieron Volver Es decir Que se despersonalizaron Y que de hecho Tuvieron muchas dificultades Nuevamente Para insertarse En la cuestión Material Entonces A ver ¿De qué depende? Yo creo que Mi camino El camino De mi alma Es un camino Donde yo prefiero El trabajo hormiga De todos los días Donde encuentro Los pequeños éxtasis En lo cotidiano Y no necesitar De un químico Que me lleve Rápidamente A una sensación Que luego Tengo temor De no integrar Que puede ser Que la integre Yo no digo que no Pero ¿Para qué necesito Tener con 5 o 6 años Entrar en la universidad? Es decir Si tú me dices Mira Con 5 o 6 años ¿Puedes entrar en la universidad? Entrar sí Pero no sé Si te van a admitir Porque tu nivel De conciencia No es el adecuado Yo creo que El que toma Estos psicodélicos Y estas sustancias A veces Puede Dar un salto Que no es Un salto Demasiado adecuado A los fines De la integración Yo no critico La sensación Y la experiencia Que puede ser Una experiencia Buena En términos De experiencia De momento Pero una cosa Es la experiencia Y otra Es la integración El problema No es la iluminación El problema Es bajar la luz Porque luz Dicen los cabalistas Sobra El problema Es como Tener las gafas Suficientes Para verla Entonces Las experiencias Son luminosas Totalmente de acuerdo Casi todas las experiencias Son luminosas El problema Es si tú Tienes las gafas Adecuadas Y la cabala No es una espiritualidad Que busca la luz La cabala Es una espiritualidad Que te protege De la luz La cabala Te da gafas Y te entrena Para ver Si la graduación De gafas Que vas teniendo Hace que tú Llegues a ver la luz Por completo Ver la luz Por completo Sin gafas Implica quedar Totalmente ciego Y entonces Estos saltos Que se dan Con las sustancias Hacen que las personas Indudablemente Perciban la luz Pero no en todos los casos Esta luz Puede ser una luz Ventajosa Si no se integra No en todos los casos Niños de 5 años Que entran a la universidad Pueden comprenderlo Pero los de 17 18 Ya tienen una comprensión Suficiente Entonces yo en esto Soy muy cauto Por lo menos Con mi alma Por supuesto No digo Lo que tiene que hacer nadie Porque la cabala No es evangelizadora En el sentido De que Yo digo Cuál es el camino De ningún modo Vuelvo a reiterar Cada alma Tiene su camino Pero soy muy cauto A que cuando yo Subo a un avión Quiero tener el paracaídas Es decir La cabala No te hace subir al avión La cabala Lo que hace es Que comprendas El mecanismo Del paracaídas Entonces Si no hay paracaídas Mi consejo Es no subirse al avión Ahora Hay gente que se sube al avión Y puede Disfrutar igual el vuelo Pero El día que falle El avión Y no tiene paracaídas La cosa irá mal Entonces La mística Yo creo La cabala Es un poco conservadora En este sentido Porque es muy innovadora Muy evolutiva Pero cree mucho En el trabajo diario En el trabajo personal En el cambio día a día De repente Tú encuentras personas Con experiencias Muy luminosas Que se desligan De lo ético Es decir No hacen un trabajo De refinamiento Del alma Alcanzan La iluminación Y a mi modo de ver Lo que se puede filtrar Ahí es un ego Que utilice Las experiencias De la luz Para el ego Entonces Hay que tener cuidado Con el ego espiritual Que se puede filtrar A partir de una serie De medallas Que el ego Se quiere poner Con la cuestión De la iluminación Entonces claro Hay como una especie De competencia De iluminados En el mercado Donde mientras Más Fenómenos luminosos Tienen Parece que están Más avanzados Y luego Éticamente Tengo mis dudas Si hay un refinamiento Del alma Yo creo que La luz Cuando se integra Logra un refinamiento Ético Si no hay Ese refinamiento Ético Puede haber Muchas iluminaciones Al servicio del ego Que son peligrosas Porque es un ego Muy disfrazado En este nivel Había un maestro De Kábala En Uruguay Hace muchos años Que estaban Con una página Del Zohar Uno de los grandes Libros de la Kábala El Zohar Y durante semanas Y semanas Estaban en el En esta página Hasta que los alumnos Y ansiosos No podemos avanzar Una página más Y el maestro dice ¿Para qué? Si está todo En esta página Es decir ¿Qué es avanzar? ¿Avanzar Es dar vuelta A la página? ¿O avanzar Es profundizar En esta página Que lo tiene todo? ¿Cuál es el sentido? Entonces yo creo Que en la vida Sucede esto ¿No? Hay una especie De idea De avance Muy extraña A veces Donde nosotros Creemos que Por cambiar La página O por tener Una experiencia Lumínica Estamos realmente Creciendo Y a veces Esto es lo que hay A ver cómo utilizar El ego En vez de que el ego Nos utilice A nosotros Ahí tenemos Que tener Mucha inteligencia Porque el ego Opera muy Inteligentemente Y porque el ego Da sensaciones De éxito Instantáneo Por ahí se mueve El ego En cambio En cambio La espiritualidad Son conquistas De largo plazo Es decir La espiritualidad Siempre es de largo plazo No son resultados Instantáneos El ego Trabaja sobre La ilusión Del instantáneo De ese éxito De ese éxito Instantáneo En cambio Cuando el alma Opera Siempre es de largo plazo El alma Opera Yo te diría En la eternidad El ego Opera En una situación De resultados De corto Que pasará La próxima semana Que pasará El próximo mes El ego Sirve para ayudarme A la organización Pero no Me tiene que Tomar toda la estructura Porque es que Si me toma toda la estructura Puede ser peligroso Puedo terminar De alguna manera No intencionalmente Contra lo propio Que creo Que predico Es decir Puede haber ahí Una disonancia Cognitiva Entre lo que yo Creo que tiene que ser Y lo que es Entonces Yo creo que el ego Es importante Nos motiva Siempre es un factor De motivación La automotivación Es muy importante Pero la automotivación No tiene que estar Enraizada En el resultado De corto plazo La automotivación Tiene que estar Enraizado En el éxtasis De la eternidad Creo que es ahí Donde Donde la espiritualidad Se mueve No existe la muerte Indudablemente Lo que nosotros Llamamos vida Es un intervalo De energía En la materia Pero que la energía Entra y sale De la materia Es decir La energía Entra y sale De la materia Cuando la energía Entra en la materia Lo llamamos vida Cuando la energía Sale de la materia Lo llamamos muerte Pero es la misma energía Que va Marcando una especie De ondulación Entre la materia Y el otro lado Y eso es lo que Habitualmente Llamamos reencarnación Pero es una energía Que entra y sale Entra y sale En el momento Por ejemplo Que yo tengo una idea Es una energía Que ha entrado Es decir La prueba De nuestra energía Dentro del cuerpo Es la misma prueba De nuestras propias ideas Cuando una idea Del cosmos Entra en mí Y ya se hizo Carne en mí Indudablemente Algo se ha enraizado Que se tendrá Que desenraizar Es decir La materia De alguna manera Son estados Transitorios De la energía Pero lo que existe En forma permanente Es la energía Lo que pasa Que la materia También tiene su función Porque es la revelación De esa energía Entonces Si entendemos Que el cuerpo Y toda la materia Que nos rodea Es un instrumento Al servicio De algo Que siempre es más profundo Y que siempre Se encuentra más oculto Entonces Ahí vamos a vivir mejor Lamentablemente La gente Porque vive mal Y vive porque No tiene esta dimensión Porque no puede captar Es decir Entiende la materia Como un fin en sí mismo Y no como instrumento Cuando tú entiendes A tu cuerpo Y la materia Que te rodea Como un fin en sí mismo La vida es desesperante Porque Queda claro Que cuando existe la muerte Termina todo Y cuando viene la muerte No termina todo Todo continúa Eres una energía Más dentro del universo Que entra y sale Entonces Realmente Visto de lo cosmogónico Queda claro Que la muerte no existe La muerte existe Para la personalidad Para la personalidad del yo El yo es el que le tiene Miedo a la muerte Porque nosotros Hemos creado La idea del yo Pero la idea del yo Es una idea De una distorsión Absoluta De la realidad No existe el yo Existe un componente Cósmico Dentro de mí Es decir Yo soy Una percepción Del cosmos De sí mismo Por lo tanto El cosmos Entra en mí Para ser espejo Y verse a sí mismo Por ese motivo Los grandes cabalistas Dijeron que Todo el universo Es un espejo de Dios Mirándose a sí mismo Ese es el final De esta historia Entonces Cuando tenemos Esa conciencia Tan arraigada De individualidad Tan arraigada Del yo Eso nos hace sufrir La cuestión de la muerte Porque realmente Ese yo Va a morir Ahora Cuando en la mística Tú matas al yo Antes de que te muera Físicamente Haces un trabajo Muy bonito De muerte anticipada Y creo que es lo que Hay que hacer Que yo no lo llamaría Muerte anticipada Quizás lo llamaría Una correcta percepción Del yo Es decir Lo que el universo Me ha dado Es una energía universal Yo Me la he apropiado Dentro del yo Pero Si el yo No existe Para apropiársela Es una energía Donde No hay estructura Del yo Es una energía Cósmica Si me convenzo Que soy una energía Cósmica Que no está Delimitada Por la estructura De la identidad Esa energía cósmica Pertenece al cosmos Y por lo tanto Claro Muere mi identidad Porque la he creado Pero si la difumino Hago bitul Como se dice en hebreo La aniquilo Frente a la realidad Del cosmos La muerte no existe La muerte no existe Porque la neyamá Lo que nosotros En hebreo Llamamos el alma Tiene una identidad Subjetiva Independientemente De mi identidad Subjetiva Espacio-temporal Es decir Cuando tu alma Muere Ya no tiene Tu nombre De alguna manera Se puede sentir Identificada Porque fue tu última Encarnación Pero es el cúmulo De identidades Pasadas Es decir No es solamente Tu identidad Subjetiva actual Uno tiene muchas Identidades Que las que Constituyen La identidad Por lo tanto Del otro lado Se mantiene La identidad Subjetiva Pero no Por supuesto Uno recuerda La última identidad Que ha tenido Pero uno tiene El cúmulo De todas Las identidades Anteriores Entonces Hay una identidad Subjetiva Sí Pero no es La mía Esta Esta es una más De todas Las que han acumulado El aprendizaje Entonces La naturaleza Del otro lado Subjetiva Sí No nos unimos Al todo Se cambia El tiempo Y el espacio Se mantiene La subjetividad Hasta que nuevamente Volvamos a entrar En la materia Y ahí nuevamente Volvemos a tener Otra identidad Llamémosle Espacio temporal En hebreo Se denomina Ruach Entonces Las identidades Transitorias De nuestras vidas Están enmarcadas En una identidad Subjetiva Que las engloba Que sería Nuestra identidad real Y nuestra identidad real Sabe lo que viene a ser Sabe cuál es su trabajo Y utiliza Las identidades Transitorias Para sus fines Lo que pasa Que a veces Que la cosa No es tan simple El trabajo Es más difícil Porque las identidades Subjetivas Espacio temporales Las que vivimos En esta realidad Pueden ser tan fuertes Que niegan La naturaleza Del alma Que han reencarnado Y es lo que nosotros En Kabbalah Llamamos el dolor Para nosotros El dolor Es cuando el alma Del otro lado Que encarna No se puede manifestar Ampliamente Como debe Totalmente condicionado Por la identidad Subjetiva Del condicionamiento Social Entonces Todos los dolores Son situaciones Donde el alma De raíz Para llamarla De alguna manera En hebreo La llamamos Neshama Está comunicando Su esencia Su naturaleza Su información Que muchas veces Nuestra mente bloquea No tenemos Muchas ganas De escuchar el alma Porque nuestra mente Opera en lo utilitario Y a veces El alma Nos trae Una información Que de utilitaria No tiene nada Sino que a veces Se confronta Con la sociedad O se confronta Con la familia O se confronta Con tu propia identidad Por lo tanto El descubrimiento Del alma De raíz No es siempre Un proceso Yo te diría Que casi siempre Es un proceso doloroso Para la estabilidad mental Porque la mente Siempre está tomando Una zona de seguridad Y la mente Ha diseñado Nuestra identidad Con la que operamos aquí Pero el alma De raíz Se enfrenta Y si no puede Entonces se va Se enferma Las enfermedades Son planteos Del alma de raíz De la Neshama A no poder cambiar La mente De una persona Se rinde A veces el alma Dice Yo me enfermo Me enfermo El cuerpo Me voy de aquí Porque esta persona No entiende Cuál es el mensaje Y si no entiende Cuál es el mensaje Que soy yo Dice el alma Yo de aquí me retiro Entonces la persona Se enferma Por no entender El mensaje del alma Por ese motivo Es tan importante Los niveles más profundos De autoconocimiento personal No los resortes Mentales De la psicología Sino Sino lo que el alma Está hablando En el interior Que pone en jaque Los niveles utilitarios De la mente Ahí hay grandes Confrontaciones interiores Hay guerras interiores Muy muy despiadadas Porque el alma No se rinde Tan fácilmente Y se enferma El cuerpo El alma Da su batalla Quiere ser Vino a De alguna manera Revelar su naturaleza Pero la mente En general Lo bloquea Siempre por una Cuestión de seguridad Hay mentes Que no Que son flexibles Y que en vez De bloquear Le dicen al alma Bueno, ¿sabes qué? Me convierto En tu instrumento Acepto que Que no soy Tu identidad Pero bueno Para llegar a esto Se necesitan Muchos años El punto está En con qué lenguaje Utilizamos Cuando llamamos Obstáculo Obstrucción Mira, la propia palabra Tropiezo Es decir El tropiezo Tiene que dejar De ser tropiezo Tenemos que Desconceptualizar Tenemos que hacer Un cambio En nuestro lenguaje Nuestro lenguaje Está al servicio De no rectificar Entonces Lo primero Que tenemos que advertir Es qué tipo De lenguaje Estamos utilizando Cuando alguien viene Bueno, porque Tengo este obstáculo No, no Usted no tiene este obstáculo Usted tiene una oportunidad No hay obstáculo ahí No, me voy a tropezar No, tropezar es Antes de caer Entonces Ahí no hay un tropiezo Usted se va a elevar Entonces Eso no puede ser tropiezo Hay que Es muy difícil Porque caemos En un lenguaje En el que Nuestra mente Nos habitúa Al fracaso O al pesimismo Es decir El propio lenguaje Ya Entonces, claro Hay que trabajar mucho El tema del lenguaje En la cábala se trabaja mucho Porque el lenguaje Marca qué percepción Voy a tener Entonces Encuentro un obstáculo No hay obstáculo No hay oportunidad Me encuentro en crisis No, un cambio de conciencia Me encuentro Es como que Le tienes que ir modificando Te tienes que ir modificando Tu lenguaje Al servicio Porque ese lenguaje Te va a inducir Tu estado de percepción Entonces Lo primero que hay Que modificar Es el lenguaje Para que La conclusión No siga Sobre el estado De percepción negativo Que el lenguaje Te está creando Pues después de haber escuchado Los comentarios Del doctor Mario Saban Pues como siempre Hemos dicho Ahora A ti Te toca Escoger Qué pensar ¿Sí? Tienes toda la habilidad Todo ese Bendición Privilegio De pensar Te toca a ti Ahora es tu turno De escoger Qué pensar Acerca de todo Lo que expuso El doctor Mario Saban Investiga Verifica la información Saca tus conclusiones Porque a ti te toca Escoger qué pensar Pues bueno Si El eterno Nos permite Nos vemos en el próximo Episodio De Los podcasts Brillemos Unidos Brillemos Unidos Nos vemos En la próxima Bendiciones Si te gustó Nuestro contenido Suscríbete En la plataforma Que más Te guste Evox Apple Podcast Spotify Amazon Music Envíanos un correo Ernesto A RD Arroba Gmail O Puedes usar el enlace En la descripción Del programa Número L Planes Gracias por ver el video.